Amigas y amigas junduacanenses, les saludo con respeto y afecto. Soy Isaías Llanes Burelo, candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional. Busco una oportunidad para gobernar mi municipio y estoy preparado para hacerlo bien. Los últimos años que hemos vivido han sido realmente muy complicados y hemos retrocedido en todos los aspectos. Yo creo que esta es una gran oportunidad para todos, a la cual les exhorto y les convoco a que sumemos nuestras capacidades, a que sumemos nuestros esfuerzos en función de lo que hoy significa este proceso electoral. Estoy seguro de que juntos podemos lograrlo. Lo que busco es una oportunidad para demostrarlo. Es una oportunidad que han tenido otros gobernantes y que no han respondido a la altura de los requerimientos que tiene nuestro pueblo. Un pueblo lleno de cultura, de educación, con un gran potencial para que podamos ser productivos en el campo, para que podamos nosotros crear la infraestructura y que podamos generar esas alternativas de solución. Isaías Llanes Burelo, candidato a presidente municipal del PRI. Una oportunidad para Cunduacán.